Asli Enver y Berkin Okpuda combinaron sus vidas con una sencilla ceremonia de boda entre la familia. Saner Ayar y Zijan Saliskanturt participaron como testigos en la ceremonia de boda de la pareja celebrada en su casa. Asli Enver, quien se ganó el amor de millones con los proyectos en los que participó durante mucho tiempo, comenzó una nueva era en su vida privada. La esposa del actor, Berkin Okpudak, es conocida como una persona de negocios. Okpudak completó el departamento de ingeniería industrial en la Universidad de Savansi y completó su maestría en comunicaciones de marketing en la Universidad de Galatasaray. Okpudak trabaja como alto ejecutivo en una famosa empresa de cosméticos. Para obtener las noticias más actualizadas de la revista sobre los actores de la televisión turca, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo antes de pasar al siguiente vídeo y suscribirte a nuestro canal. Adiós. Adiós.